A continuación vamos a hablar de un libro muy especial y es que así lo califica su editorial Farinelli. Para hablar sobre él tenemos con nosotros a Valentín Quevedo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué libro estoy hablando y por qué digo que es tan especial? Bueno, es especial yo creo por varias razones, ¿no? Pero en principio un libro dedicado a la toponimia de un lugar ya es muy singular, ¿no? En primer lugar porque se dedica exclusivamente a un espacio y en ese sentido pues de alguna forma es único. Pero en este caso además es que yo creo que el libro tiene una entidad y tiene una complejidad de alguna forma y una riqueza que no es habitual. Entonces en ese sentido también es muy especial. Es el producto del trabajo de muchos años y eso se percibe nada más verlo. Estamos hablando, que no hemos dicho el título, de toponomia de Balsaín. Toponimia, toponimia. Toponimia de Balsaín, perdóneme. Hablaba de esfuerzo. ¿Por qué mucho esfuerzo ha llevado este...? Bueno, esfuerzo en el sentido en primer lugar del tiempo, del tiempo que ha empleado su autor. El libro, la idea del libro, podemos remontarnos hace más de 20 años. La Sociedad Castellarnao de la Granja, que es una asociación cultural que tenemos allí, decidió como una de sus primeras actividades una marcha a la Atalaya, que es un monte que está cerca de San Ildefonso, cerca de la Granja, acompañados por el autor, por Julio Toledo, y subimos un grupo de 40 o 50 personas a la Atalaya y ahí nos dio una charla sobre la toponimia, sobre los nombres del valle. Apoyándose además fue especialmente bonito. Se apoyó en un amonjonamiento que hicieron una serie de personas en tiempos de Felipe II, nada menos. Y en tres días, en tres días, se movieron a las cotas altas de la sierra y en tres días, se movieron toda la parte superior de la sierra, precisamente para reservar el real sitio que ya entonces existía como tal de Balsaín. Entonces, Julio Toledo nos dio una charla en esa montaña y ya entonces nos explicó la riqueza de los nombres del lugar. Estamos hablando de hace 20 años. Después de 20 años, pues, todo ese saber, el que ya tenía entonces que era muy importante y el acumulado a lo largo de estos 20 años de investigación en archivos y en un montón de sitios, pues, se han volcado en este libro. Es curioso y quiero recalcarlo que la portada del libro está hecha, es una fotografía hecha por el magnífico fotógrafo Luis Asín, que ha colaborado también con el libro, y está hecha desde la Cardosilla, que es un monte que está un poquito más arriba de la Atalaya. O sea, si te pones en la Atalaya, pues, una cota superior está la Cardosilla, que es una vista, además, muy insólita, pues, una finca particular y es una vista que la gente no conoce en general. Y, bueno, pues, hemos querido simbolizar también un poco que con el libro subimos un poco la cota de aquella primera excursión y, bueno, pues, ahí está el producto. ¿Es corriente habitual realizar libros, realizar toponimias de lugares? Pues no. Y yo, en este sentido, me atrevo a decir, además, sin vanidad o quizá con vanidad, que no hay ningún estudio toponímico o ningún libro de toponimia. Hay, por supuesto, publicaciones sobre toponimia en todo el mundo, ¿no? Pero de esta entidad y de esta riqueza yo quiero pensar, yo he estado investigando en Internet y no he encontrado nada parecido. O sea, estamos hablando de 3.127 entradas para un espacio relativamente pequeño. Entonces, la cosa es muy sencilla. Es muy difícil encontrar una persona, en este caso Julio Toledo, que durante 30 años como mínimo investigue de esa forma algo tan específico como la toponimia de un lugar. Entonces, el resultado, pues, a todas luces es muy grande, muy importante. Los libros de toponimia son muy generalistas, son más breves y, bueno, pues, yo creo que es el mejor. Mucho trabajo ahí detrás, nos comentaba. ¿Qué podemos destacar o qué podemos echar en falta en este libro? Porque hablamos de 30 años de trabajo, de más de 30 años de trabajo por parte de Julio de Toledo, pero ¿qué podemos echar en falta? Bueno, echar en falta solo tendrán que decir, en su caso, los lectores. Hay una crítica que se nos ha hecho, que yo le tengo que aclarar, que es que no hay geolocalización. Es decir, los topónimos no están indicados los parámetros geográficos exactamente en donde se encuentra cada uno. Eso yo creo que te tienes que ir al mapa topográfico. Si te haces, por ejemplo, una excursión, pues, apuntas, utilizando el mapa topográfico, los topónimos de los sitios que vas recorriendo y luego en tu casa tranquilamente, pues, te pones a investigar o a conocer o a saber lo que cada topónimo te puede enseñar. En ese sentido, yo creo que lo que es el libro, sobre todo, tiene muchísima información, muchísima sabiduría, y lo que demuestra de alguna forma es la riqueza histórica y filológica del lugar. O sea, la granja yo creo que va más allá de lo que la gente normalmente conoce como tal. O sea, que existe algo más que la granja y sus jardines y el real sitio. Existe la de esa de Balsahín y Río Frío y este libro se dedica, sobre todo, a ese espacio, al espacio no urbano. Hay la toponimia, por supuesto, de Balsahín, a la que dedica varias páginas, que es interesantísima, y también a San Ildefonso, pero se centra, sobre todo, en el espacio, en el territorio. Desde la propia editorial, destacáis que no se debe asustar el lector cuando ve este tipo de libros, que no se debe asustar por la primera apariencia. No, hombre, yo creo que... En principio puede tirar un poco para atrás porque parece un tema muy especial y muy sesudo, por decirlo de alguna forma. Pero luego resulta muy ameno. En primer lugar, hemos introducido imágenes, un álbum fotográfico con imágenes, muchas de ellas insólitas, que va a interesar a mucha gente, porque son fotos que no han salido. Entre ellas una, por ejemplo, que es la que encabeza el álbum de Gerda Taro, de la fotógrafa que estuvo en la Guerra Civil en la Batalla de la Granja, La Mujer de Capa, y más fotos. También hay mapas, hay una selección de mapas, uno de ellos inédito, uno que no se ha publicado nunca, que está en la Delegación de Patrimonio Nacional de la Granja, y que gracias a Patrimonio, pues gentilmente nos dejaron incluirlo en el libro. Y luego, el texto, el diccionario en sí, pues es un libro que lo lees muy despacio, que lo puedes leer muy despacio, lo puedes leer a ratos, y tiene de verdad cosas muy amenas y muy interesantes, especialmente para la gente que vivimos allí también, pero también para los visitantes eventuales. Yo creo que es un espacio, La Granja y Balsaín, con muchísima belleza y con mucha singularidad, y que atrae a mucha gente. Ahora con la declaración del Parque Nacional, pues cobra, yo creo, también mucho sentido, y en este aspecto también quería recalcar que ha sido fundamental para la editorial, para la librería Farinelli y la editorial Farinelli, que en principio es la que ha promovido la edición, el apoyo, tanto del ayuntamiento, que ha sido un poco el que ha coordinado la colaboración de Parques Nacionales. El Departamento de Publicaciones de Parques Nacionales ha ayudado, ha subvencionado parte de la edición, y eso nos ha permitido también tener un precio más ajustado, y que el libro sea más asequible, porque el libro, la edición en sí, pues es una edición cara, es una tapadura, con cinta de registro, con muy buen papel, sobre todo en la parte de fotografía, y claro, es un libro caro de edición. Hemos conseguido, gracias a esa ayuda de Parques Nacionales, vehiculada por el ayuntamiento, pues que el libro sea asequible y que cualquiera lo pueda adquirir. ¿Dónde se puede adquirir precisamente este libro? Pues de momento de la librería Farinelli, la propia librería Farinelli, pero en breve plazo estará a la venta también en la oficina de turismo del ayuntamiento de La Granja. En breve se va a poner a la venta allí también. De momento la librería Farinelli solamente. Pues Valentín, muchísimas gracias por acercarnos a este libro de obligada lectura para la gente que vive, que frecuenta en esa zona de la Sierra de Segovia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Nosotros vamos a seguir hablando de letras, y es que nuestra compañera Laura Hernández nos tiene preparado un Hablemos de Letras muy especial en el que el cine y las series de televisión son los principales protagonistas.